Nuevamente la provincia de Ocaña es víctima del secuestro. El agricultor Bartolomé Trigos Álvarez, de 73 años de edad, fue raptado en la vereda El Salado con regimiento de Aguas Claras por hombres quienes lo llevaron con rumbo desconocido. De este caso se refiere la Policía Nacional. El señor estaba llegando a la vereda El Salado, donde él residía, fue interceptado por unos sujetos en un carro Mazda 323, pues amordazan a la esposa y al conductor de este vehículo y a él lo transportan o lo ingresan a un vehículo que llevan estos bandidos. Inmediatamente fue avisado a la familia, un hijo de él intercepta uno de estos carros aquí en el sector o en el municipio de Río de Oro y de ahí entonces empieza la persecución de policía sobre este hecho. De este hecho el alcalde de Ocaña se pronuncia para enviar un mensaje de solidaridad a la familia del señor Bartolomé Trigos, quienes lo esperan de vuelta en casa sano y salvo. Es una familia tradicional, una familia dedicada a las actividades agrícolas, especialmente la agricultura y algunos de ellos pues básicamente también han trabajado algunos temas de comercio, una persona de a pie como cualquier ciudadano. Lamentablemente ocurre este hecho, el día sábado apenas ocurrió el hecho, de hecho yo estaba en una reunión con el gobernador en ese momento y con el coronel de la policía a cargo del Departamento Norte de Santander, ya se está trabajando sobre el tema, pero lamentamos profundamente que se presente este nuevo hecho en el municipio de Ocaña y esto demuestra aún más la necesidad de fortalecer siempre las capacidades de nuestra fuerza pública en todas sus especialidades. Al parecer el señor Bartolomé Trigos Álvarez fue llevado hacia el sector del Llanito, así lo manifestó la Policía Nacional, quienes vienen adelantando tareas de inteligencia que logren dar en el menor tiempo posible con el paradero de este reconocido agricultor, quien ya lleva dos días privado de la libertad.